La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 En aquellos días yo, Juan, vi sobre el monte de Sion al cordero que estaba de pie y con el asiento cuarenta y cuatro mil que tenían sellado sobre sus frentes el nombre de él y el de su padre. Oí también una voz del cielo semejante al ruido de muchas aguas, semejante y al estampido de un cruero grande y la voz que oí era como de citaristas que tañían sus cítaras y cantaban como un cantamuego ante el trono y delante de los cuatro ancianos y nadie podía cantar al que un cántico sino a aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres porque son virígenes. Estos siguen al cordero donde quiera que vayan. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Y se dio mentira en su boca porque están sin mácula ante el trono de Dios. Y la mujer está tomada por que San Mateo. En aquel tiempo se le apareció en sueños el ángel del Señor a José y le dijo levántate lo maligno de a su madre y huye a Egipto y estante allí hasta que yo le avise. Porque bien pronto va a buscar a Herodes al niño para perderlo. Levantándose José, tomó al niño y a su madre de noche y se retiró a Egipto. Y permanecieron allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca de su profeta de Egipto y a Piamí. Entre tantos Herodes, viéndose currado de los magos, se irritó sobre Malera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todas sus cercanías de dos años para abajo, conforme al tiempo de la aparición de la estrella que había averiguado de los magos. Se vio rompido. Entonces, lo que había predijo, preduchó el profeta Jeremías diciendo En Ramá se oyeron voces y muchos lloros y labores. Es Raquel que llora a sus hijos sin querer consolarse porque ya no existen. Pueden tomar asiento. Tiago, von? Y poner un madre a your time en el Espíritu Santo. Amén. Lingerier. A Dios, todo tendría que encablar el exultante Pascua con la alegría de la oración de nuestro padre Pablo. pero especialmente aquí porque es hijo de este relato es hijo de Nuestra Señora de la Soledad que ha tenido muchos hijos aquí es una de las ordenaciones mendocidas la novena como en primer lugar por ser el viejo el Padre Sebastián de Cambio el Padre Santiago Villanueva, Santa tenemos conocidos por todas partes el Padre Santiago, antes Carlos y Santiago Calín, Chile, Brasil el Padre Cuervo, Luis, Marcelo, Córdoba, Buenos Aires el Padre José Calián, el Padre Marín, en la Reca también en el Mediterráneo ahora el Padre Pablo nos falta una que se acerca y nos faltan muchos, muchos sacerdotes confiamos en el cuerpo de Dios y que sean muchos los hijos de la Virgen que toquen esa cruz del sacerdocio la vida a predicar la primera misaña de la Reca para el Padre Pablo justamente decía que el sacerdote es enviado cuando dije yo como el Señor lo dijo como ovejas entre lobos no van a defenderse sino también porque la manera de convertir a los lobos es dar la vida para ellos nuestro Señor nos convirtió a todos nosotros dando la vida para nosotros el sacerdote debe ir sin defensa pero tiene una asistencia especial sin la cual ciertamente no podría cumplir un oficio tan exigente un oficio de nuestro Señor José de los Cristos sin la Virgen al lado no tiene defensa la curva, la familia, la curva, el seminario y ya todos los sacerdotes eso debe ofrecerse sin defenderse pero está la Virgen al lado yo dije entonces que no me podía extender la relación de la Virgen con el sacerdocio porque era algo tan profundo tan intenso que aquí me voy a extender un poco completando lo que allí nos dijimos la Virgen y el sacerdote somos todos hijos especiales de Nuestra Señora y empezando por la vocación fue la Virgen la que en cierta manera arrancó del cielo el cumplimiento de las promesas los patriarcas estuvieron rezando orando clavando al cielo para que cuidara el Mesías durante cuatro mil años y nos llegó la Santísima Virgen que estuvo apenas catorce años y lo hizo bajar del cielo hizo que se realizara la promesa y no solo ella por su oración las fuerzas de oración pues trajo al desierto y su venida sino que también fue ella la encargada del área del consentimiento el fiat de la Virgen sin él no se hubiera realizado la redención de él dependía que fue muy libre del árbol no sabía cuándo le iba a contar es el consentimiento de la humanidad para que luego se hiciera hombre en ella es como el consentimiento de la vocación de Cristo y así es con cada necesariamente con cada sacerdote es verdad muchas veces es la madre la que reza para que Dios eliga vocaciones entre sus hijos y otras veces también es la misma madre la que a veces pues empuja al hijo para que diga que sí a esa vocación del cielo eso que pasa a veces pasa siempre con la madre del cielo la la vocación es ella la que trae del cielo ante la elección de ella las vocaciones dos vocaciones son el amor especial de la santicidad y el consentimiento a la vocación que a veces cuesta o a veces no es la gracia especial de la vida es fría de ella es ella el que mueve nuestro corazón el corazón del sacerdote para ofrecerse para aceptar la vocación del cielo ella es así la madre de las vocaciones ella es decir que es el templo en el que se cruzaba el sacerdote es decir un poco ella fue sí el templo en el cual se consagró el primer subo y eterno sacerdote Jesucristo pero no fue solamente ella el templo fue en ella ella dio como la materia en el cual porque la honoración sacerdotal de Cristo su consagración sacerdotal es una victoria es fantástica que se dio en el ser oscurísimo de la Virgen ella ofreció su sangre purísima para que de ella se formara el primer sacerdote y para que sea consagrado en ella ella fue dentro y altar de esa primera consagración y necesariamente es en ella el oficio materno de la Virgen fue en ese alto éxtasis de amor de sufría cuando el cielo responde al todo sentimiento de la Virgen que se realiza ese misterio de la ordenación sacerdotal de Cristo siempre la ordenación de un sacerdote es el corazón de la Virgen el sacerdote es parte la Virgen se lo ha apropiado ella es ya que lo presenta como algo suyo Dios no compartiría su sacerdocio si no fuera con algo de la Virgen y es la Virgen por eso la que presenta realmente si hubo presentado Cristo en el templo un corderito primero de todos pues es la que presenta al sacerdote a lo mismo y es el corazón de ella en que se realiza ese misterio del sacerdote de la propagación la prolongación la participación del sacerdote de Cristo ella es madre de una manera muy 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 profunda y el oficio materno es un oficio que termine con en las generaciones nacimiento la madre es la que educa la madre es la que forma y querido Pablo todos nosotros lo sabemos ella es la que nos ha ido formando en el seminario ella estuvo presente a veces de una manera clara a veces no escondida en todos los misterios de Cristo en todas las etapas de nuestra redención ella también ha estado presente educándonos en esos pasos perahuasles en que se va formando el sacerdote en los diferentes grados de sacerdotes que se van recibiendo en el seminario por grados diversos las órdenes menores las órdenes mayores cada uno es una partecita que se va haciendo cada vez más plena del sacramento del sacerdote como fuente de gracias son gracias de la Virgen ella es la diaria o portera la porta chel la que descubre el secreto porque ese es el oficio del portero que comienza el que abre las puertas de la iglesia que toca las campanas para llevar a los fieles y les abre las puertas para que entren al templo la Virgen es la que tiene el secreto para entrar en las almas en ese templo de las almas es la que le da al sacerdote la llave el portero recibe la llave la virgen la llave de las almas si un sacerdote lo habla en la virgen pues no le entra en los corazones es la portera es la lectora es el segundo orden menor el lector es el que debe enseñar y ella es la que nos ha enseñado fue la que penetró ese gran misterio de la redención de las sagradas escrituras la sed de la sabiduría va en cada obra de clase del seminario cuando se reza la relación del Espíritu Santo y después decimos sucesa bien 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 la sed de la sabiduría es la que nos ha enseñado lo que nos va a enseñar realmente esa sabiduría necesaria del sacerdote ella es la exorcista es y es la que pisa la cabeza la serpiente y justamente es la que como nunca a la madre la madre que la cubre a su hijo o la sabiduría del enemigo realmente la virgen Dios la ha dejado a ella como encargada de llevar adelante su combate el poder del exorcista que es la virgen la que se lo sepa no hay que nunca acceder a él a luchar por el demonio si no es bajo la protección bajo la dirección de nuestra señora ella es la ascólita ascólito el griego es el seguidor que sigue a otro ella fue la que siguió a Cristo y en cierta manera es la única que siguió a Cristo si algún apóstol si algún sacerdote llegó al pie de la cruz fue salvado ayer teníamos su fiesta y porque estuvo de la mano de la vida él es la seguidora de Cristo vamos a poder seguir a Cristo si lo seguimos de la mano de él es el sacerdote el que debe seguirlo de cerca y debe ser enseñado por nuestra señora para ser alcohólico él es la su diácono su diácono está marcado sobre todo por ejemplo de cantidades es la fuente de las preces la que descubrió la primera que va a ser el voto de virginidad sabiendo bien la iris por excelencia la virginidad es lo único que me permite en el apocalipsis hoy refiriendo de estos de estos niños que murieron hoy los santos inocentes son los virgenes son los virgenes que pueden seguir el ser que nuestro señor la virgen es la que nos enseña y nos hace capaces de cumplir ese voto de castidad depende de ella y la vida va a ser ella realmente la que nos sostenga para guardar las preces que están fundamental en el sacerdote la diácora el diácora es el servidor peche la chila doble y aquí la sierra del señor el diácora es el oficio que estamos haciendo el el sacerdote en cierta manera sirve como el servidor de cristo y solo la virgen puede enseñar de la delicadeza porque debe tener la caricia porque debe asistir a nuestro señor en esa como el pesebre perpetuo que es el sacrario pues realmente el sacerdote debe invitar a nuestro señor en la delicadeza del servicio de nuestro señor es la virgen la fuente del espíritu sacerdotal no es sacerdote propiamente ella está asociada de esa manera a Cristo pero es la que tiene es la que descubrió el significado la que compartió la intensidad de ese sicio de nuestro señor tengo sed sed de almas esa sed de almas que debe tener el sacerdote que debe encender el cielo del sacerdote que es la virgen la que lo entiende y la virgen la que lo comunica y ella es también la que envía si el obispo envía a los superiores envía a loba a córdoba los superiores los superiores no se quedan en la rosa son pruebas reglas de los prudentes de las congregaciones que generan la fraternidad en la rosa la que lo envía le envía a nuestro señor lo envió a los pocos de canales cuando nuestro deseado un aliado vio a hacer lo que él odina y lo empuja a hacer sufrir el milagro desata el poder de nuestro señor nuestro señor sabía y ella también que en un momento en que se desatara su poder empezaba ahora en ese señor porque las tinieblas cuando la luz empezara a brillar las tinieblas no la llevamos a recibir Pablo empiezas a brillar y empiezas ahora que termina la pasión de una manera o de otra en el sacerdote quieres el sacerdote pues sí para ese para esa misión que termina en la cruz y si uno no es víctima con Cristo de nuestros sacerdotes nosotros somos sacerdotes verdaderos ella es la que desata como la madre es la que desata la cinta que piquea cuando se le confiere al sacerdote toda la vez como sacra de celebrar la misa una ceremonia de ordenación sacerdotal se le vuelve las manos son tiras como la cinta que desata normalmente la mamá es la virgen la que desata es el poder del sacerdote y los niños ella es somos enviados padre pero enviados de ti así como mi padre me envió así yo os envío a nosotros pero enviados también de la virgen con una gran diferencia algo importante es que va a ser la visión Cristo envió a los apóstoles como ovejas entre los que se parcian la santísima virgen se va con su sacerdote lo acompaña el sacerdote y la virgen se quedó con los apóstoles ella también y va a decir estaré con vosotros entre los pasos de los hijos ella es la compañera la socia en el sacerdote ella es el oficio principal el oficio principal del sacerdote es celebrar el sacrificio de la misa y la virgen es la que está al que la gente está mandando ella es la que no se aparta en los momentos de mayor soledad de mayor sufrimiento del sacerdote en que quizás no hay nadie a veces la alegría enorme de tantos que es un plato pero a veces puede haber un plato sin nadie si durante la misa solo quien está la virgen que en la procesión oficio de corredentora de la virgen lo va ejerciendo principalmente sobre los cantos que prologan el sacrificio de la cruz el oficio de mediadora de todas las gracias es la virgen el sacerdote es mediador de todas las gracias porque todas se frotan de la de la eucaristía de la misa la gracia de la convivión de la confirmación de todos los sufrimientos de la confesión de la gracia de la predicación de todas las acciones sacerdotes de todas las gracias de la acción sacerdotal también a la virgen la que nos acompaña nos enseña y da esa eficacia en la acción sacerdotal como mediadora de todas gracias y también Pablo pero ahí muy bien que no es padre Joja que conmigo estamos más cercanos la virgen en el momento de la muerte del sacerdote ella es la que también cuenta y cuando se termina realmente el sacrificio ella recibe así como recibió a su hijo y lo limpió de todas sus heridas su sangre la tierra las vidas de todo eso que ha creado el rojo el más bello de los hombres la virgen también la que sostiene en la muerte al sacerdote que no recibe con un rostro afeado el sacerdote muchas veces es lo que ha pasado en la fraternidad en la comunización y el sacerdote el sacerdote no puede ser todo no puede ser la realidad religiosa no es un hombre que se aparta debe estar con ustedes queridos fieles pero eso conlleva a tener muchos problemas a poder a no poder cuidarse un oído o no poder cuidar demasiado el rostro sin que quede a veces afeado cortoso contra ti contra ti por no poder pensar en uno ni siquiera poder rezar tranquilo no vale por eso y es la virgen realmente la que es el trono de misericordia lo cual en cuanto el sacerdote profecia sacerdote dice misericordia va a encontrar misericordia pero en el corazón de la virgen ella va a ser y confiante que solo ella va a ser el purgatorio del sacerdote serena la que lo purifique y la que lo presente a nuestro señor venido Pablo se tiene el prudente normal y necesario asunto de salir realmente a la vida sacerdotal asunto muy razonable pero está realmente la misma realmente ella nos acompaña nos enseña nos educa nos protege no podríamos ser verdaderos sacerdotes de Cristo sin ser sacerdotes de María es ella la que nos se la que nos lleva por eso es título también de la la vida de ser apóstoles de los sagrados de los hombres de Jesús y de María ser realmente apóstoles de la vida ser apóstoles de nuestro señor la alegría de esta misa pues la vamos a continuar con un brindis después porque la alegría es grande un brindis después que a los dos contados tienen que ver después cuando termine la misa también están las bendiciones del sacerdote que tienen indulgencia plenaria las indulgencias de las bendiciones después de la primera misa sobre el primer sacerdote también encargado nuestro lo dijo Padre Pablo decidirles que la misa es la que celebra que va a ser presente por cada uno que va a ser presente para estar todos los dos ahí en su intención de avisar ante el altar y ante la señora de la soledad en nombre del Padre de la Iglesia y el Santo Padre 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Adiós. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!